Sí, buenas tardes. Ahora sí, este es el capítulo, la continuación del capítulo 2, que viene siendo este sacrificio por la culpa, como ya habíamos mencionado. Puse un video, pero se me hace que lo transmití algo mal, pero lo estamos tratando de corregir y todo eso. Los invitamos porque muchas veces nosotros queremos saber qué es la culpa. Hay tres sacrificios, la culpa al pecado y sacrificio por la paz. Entonces, en el caso nuestro, el sacrificio por la culpa, muchas veces, aquí dice Levítico 5.1, cuando alguien al ser llamado a declarar siendo testigo, peque, o si viendo algo no lo declara, llevará su pecado. Y ya lo vimos en los demás capítulos, el 2 y el 3. Entonces, ajá, en el primero, y si alguien jura con labios discriminatorios para hacer mal o bien, en alguna cosa que el hombre señale con juramentos y es indolente respecto a ello, él sabe que pecó en estas cosas. Pues es un pacto entre Dios y Moisés, el cual va a ser con todos los hombres. O sea, en el cual no puedes engañar a Dios, no puedes tratar de hacer nada con Dios. Dice, entonces acontecerá que cuando peque alguna de estas cosas, confesará su pecado respecto a ellas. En Levítico 6.21, impondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del cabrito vivo y confesará sobre todo él, y confesará sobre él toda la transgresión de los hijos de Israel, toda su iniquidad y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del cabrito. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para eso. Si se dan cuenta, el sacerdote es el que va a ser la tercera persona que intercede ante Dios y el hombre. ¿Sí? En Proverbios es bien importante recordar esto, la gente enferma, como les decía, confesará los pecados que cometió y para restitución, este es número 5.7, y para restitución, por el daño que provocó, después añadirá una quinta parte. A lo que hizo, muchas veces se roba, suave su pecado, es una quinta parte adicional. Pero también para la gente que está enferma, Salmos 32.3, dice, por cuanto callé mis pecados se consumieron mis huesos mientras gemía todo el día, porque de noche y de día tu mano se hizo pesada sobre mí y se convirtió en un dolor para quitarme la vida. Te declaré mis pecados y no oculté mis transgresiones. Dije, confesará, llevé mis transgresiones y tú perdonaste mis pecados. Entonces, el hombre que cubre su iniquidad, en Proverbios 28.13, no prosperará, pero el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, Dios tendrá en él misericordia. Así mismo nos dice Santiago, si alguno de ellos se encuentra enfermo, vaya ante los que en medio de su congregación y que oren por él y le pongan las manos. ¿Sí me entienden? Santiago, y la oración de fe sanará al enfermo y nuestro Señor lo restaurará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Dice 5.14, si alguno se encuentra enfermo, que llame a los que ministran en la congregación, que oren por el ungido con aceite en el nombre del Señor. Y si alguno de ustedes se encuentra en aflicción, que haga oración el 5.13. Y si se encuentra alegre, que cante salmos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este, cuando Yahvé dice que los primogénitos y los que abran matriz hombres de mujer son consagrados a Dios. Y después, de ese tiempo, le dice en Números 3.6, haz que se acerque la tribu de Lebe, preséntalos ante el sacerdote Aarón para que le asistan. O sea, no dice para que sean sacerdotes, para que le asistan en el tabernáculo. Y también vamos a ver sus funciones de todos ellos. Y es aquí donde nosotros encontramos la parábola del buen samaritano. ¿Sí? Jesucristo, sabiendo que el sacerdote es el que conoce la ley de Moisés, y asimismo los levitas son los que están encargados de ayudar a los sacerdotes a administrar, le ayudan a administrar el templo o llevar las funciones del templo como ayudantes. ¿Sí? Ellos conocen las reglas de Dios. Ellos conocen cómo deben de actuar. Y es aquí donde los cristianos también debemos de ser. decimos, bueno, vamos a la iglesia. Ahora, ¿cómo actuamos fuera de la iglesia? ¿Sí? ¿Qué hacemos fuera de la iglesia? Y si estamos en la iglesia, también, ¿cómo actuamos? ¿Dejamos que prospere la gente? ¿Dejamos que opine? ¿Dejamos que crezcan? ¿Dejamos que ellos se expresen? ¿O no? ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. Porque, otra vez recordando, en la parábola del buen samaritano, ¿sí? Este, ¿qué es lo que está pasando? Si los sacerdotes conocen la ley, son los que intervienen ante el hombre para quitarle el pecado a cualquiera. ¿Sí? Que confieses sus pecados. Entonces, los levitas van a su ayuda. Dice Dios, los consagrarás. O sea, lo está apartando de la gente común. Si, ya no van a ser los primogénitos, sino consagrarás a la tribu de Levi, para que le asistan al sacerdote. ¿Sí? Y para consagrarlos, los tuvo que imponer aceite. Consagrarlos. ¿Sí? A reyes y a sacerdotes, se les ungía el aceite. ¿Sí? Si hacíamos ciertos cultos y todo eso, y es lo que hacemos en la iglesia, para que se consagren a Dios, para que sean puros ante Dios. Entonces, el sacerdote es puro. Levita es puro, se supone. Ajá. Y llega Jesús. Y no lo quieren. Porque va y da enseñanzas en el Evangelio. En la otra enseñanza decía, ¿y tú quién eres quien te dio autoridad a hacer eso? No eres sacerdote, no eres levita, no eres anciano, no eres un escriba. ¿Quién te dio el título para que vengas y les des y les enseñes el Evangelio? ¿Sí? Ahora aquí en el buen samaritano, por eso es la profundidad de la lectura, lectura del buen samaritano. Los samaritanos, que vienen de Samaria, eran judíos, que se habían esparcido, ¿sí? De todo Israel. Esa gente se mezcló con mujeres de allá y se empezaron a unir. Hombres, mujeres, todos. Salió una descendencia, ¿sí? Era judío samaritano. Sí, una mezcla entre judío y samaritano. Y entonces, los judíos, eran judíos, judíos, y que respetaban la ley, los odiaban. Porque decían, por ustedes hemos pecado, ustedes no hicieron pecar, ustedes, por ustedes hemos transgredido la ley. Entonces, se odiaban, eran pueblos que se odiaban. Y por eso, es que hay que tener cuidado, de no odiar a nadie. Porque, los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. No se asombren, en que sepan que digan, es que yo llevo 20 años, y yo sé. No, mentira. Siempre habrá uno más, que sepa más que tú. Siempre habrá uno más, que conozca más de Dios. Siempre habrá uno mejor que tú. Entonces, uno tiene que tener la humildad, de ayudar, de guiar a esa persona, para que venga y manifieste. Porque, hay una ley que dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se caen al hoyo. Entonces, las enseñanzas de Dios son profundas. Las enseñanzas no son normales. Y si uno no las hace, esta investigación profunda, uno no entiende el Evangelio. Entonces, ya estamos entendiendo, cuál es la raza samaritana. Ya estamos entendiendo, que son los levitas. Y ya estamos entendiendo, que son los sacerdotes. ¿Cuál es la función? Por eso, es que dice, en números 3, es, haz que se acerque la tribu de Levi, y preséntalos, ante el sacerdote Aarón, para que le asistan. 3, 7, y cumplan con las obligaciones, ajá, fíjense, y cumplan con las obligaciones, para con él, y con las obligaciones, para con toda la congregación delante de Yahvé, ante el tabernáculo temporal, para llevar a cabo, el servicio del tabernáculo. ¿Sí? Dice, también, cuidarán de todos los utensilios. ¿Sí? Cuidarán de todos los utensilios del tabernáculo temporal, junto con las obligaciones, para con los hijos de Israel, para llevar a cabo el servicio del tabernáculo. En el 3, 9, entregarás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, les serán entregados. Ajá. Entregarás los levitas a Aarón, y a sus hijos, les son entregados, como un presente, entre los hijos de Israel. Designarás a Aarón y a sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio. O sea, está en el número 3, 10. Pero al extranjero, dice, pero al extranjero, que se acerque, se les dará muerta. O sea, no puede haber un extranjero, llevando al sacerdocio. cuando Jesús hizo el sacrificio de paz ante el Padre, Él se sacrificó, y Él quiere un pueblo de sacerdotes. Y eso lo viene, viene desde el Antiguo Testamento. Cuando le dijo Dios a Moisés, haré de Israel, un pueblo de sacerdotes. Esa es la función del pueblo, del pueblo consama, de Israel. Haré, dice, haré de Israel, un pueblo de sacerdotes. Esa es la función de Israel. Sí, Éxodo 19, 6. Sí, vámonos al 19, 6. Y fíjense cómo, cuál es la función que escogió Dios al pueblo de Israel. Dice, confirmación del pacto de Yahvé. Al tercer mes después de la salida, este está en Éxodo 19, de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día, llegaron al desierto de Sin. Y habiendo partido del fin, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto frente al monte, ahí acampó Israel. Entonces, subió Moisés hacia Dios, y Dios llamó desde el monte, diciendo, así dirás a los de la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que yo hice, a los egipcios, también como los tomé a ustedes, como sobre alas de águila, para traerlos hacia mí. Ahora, si escuchan atentamente mi voz, y observan mi pacto, serán mis amados. Fíjense, ¿se acuerdan que, en las otras publicaciones, cuando habla Jesucristo del rico, conoces la ley, conoces los mandamientos, los has llevado a cabo, solo te falta una cosa, para ganar la vida eterna, vende todo y dáselo a los pobres. Ah, pero antes de eso, lo amó. O sea, Jesucristo le dijo, y enseguida, Jesús lo vio y lo amó, por cómo era él. Le dijo, bueno, si quieres obtener la vida eterna, vende todo y dáselo a los pobres. Y no quiso. Bueno, aquí dice, y serán mis amados, sobre todo los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Y ustedes serán para mí, un reino de sacerdotes. Y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás, a los de la casa de Israel. Ustedes serán un pueblo, un reino de sacerdotes. Y un pueblo santo. Entonces, si nosotros no logramos entender eso, no podemos seguir adelante. Dios está llamando a Israel, para que sean un pueblo santo. Un pueblo puro. Un pueblo de sacerdotes. Un pueblo que inmolará. O sea, será un tercero ante Dios, para que dé sacrificios. Ajá, es 19, 6, Éxodo. Será un pueblo de sacerdotes. Dice, un reino de sacerdotes. De sacerdotes, déjenme escribirlo. Un pueblo santo. Eso es a lo que llamó Dios a Israel. Entonces, ¿qué estamos escuchando aquí? Que está llamando a Israel a ser un reino de sacerdotes, y a llamarlos un pueblo santo. Ajá, esa es la función de Israel. ¿Qué sucede cuando viene Jesucristo? Fíjense la lectura. ¿Sí? Está en la Lucas 10, del 25, la parábola del buen samaritano. Y dice, y aquí se levantó cierto escriba, para ponerlo a prueba. y dijo, maestro, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Escuchen, no le está haciendo la pregunta a cualquier persona. ¿Sí? No cualquier persona. Una escriba. Vamos a entender el rango que había anteriormente. Los seduceos, que eran los de sumo sacerdocio de hasta arriba, ¿sí? Los que daban órdenes y no creían en la resurrección. Estaban los fariseos, ¿sí? Eran sacerdos, que de alguna manera estaban a la ayuda del del sumo sacerdote, conocían la ley, lo asistían. Ajá. De alguna manera podría haber una relación entre fariseos levíticos. Ajá. Y estaba los escribas. Los escribas eran los que escribían la ley y la conocían. Aparte, estaban los ancianos del pueblo, los que eran como jueces. ¿Sí? Entonces, dice, lo puso a prueba un escriba, no cualquier persona, una persona que conoce la ley. Dice, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿La entiendes? Porque tú la escribes. Tú la conoces. No le estoy hablando a alguien que no la conoce. Tú la conoces. Se supone que tú debes de saber cómo vas a ganar la vida eterna. Y él le contestó diciendo, amarás allá ve tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has hablado correctamente. Pero fíjense, ya no nada más Jesús habla como hablaba en Juan. que hablarás a Dios y que dice, les daré un nuevo mandamiento, ámense unos contra otros. No, aquí le escriba, la conoce, conoce la ley. Dice, él le contestó, amarás allá ve tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí nosotros nos tenemos que preguntar, amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Dice, con toda mi mente somos unos fuerzas, o somos unos mentirosos y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, sí quiero, sí deseo, pero no deseo ser bien, porque me cuesta. Jesús le dijo, has hablado correctamente, pon eso por obra y serás salvo, pon eso por obra y serás salvo. Ama a Dios y a tu prójimo, haz el bien. haz el bien. Sé justo, sé honrado, sigue la ley. Pero él pretendiendo justificarse a sí mismo le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Porque para nosotros el prójimo, mi mamá, mi papá, mi esposa y se me cerraron los ojos. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. No hay más prójimo, no hay una persona tercera. Y ahí viene la pregunta, el deber y la obligación. ¿Cuál es tu deber y cuál es tu obligación? La obligación como padre que yo soy es que yo tengo que saber administrar mi hogar y he pecado. ¿Sí? Yo tengo que ser un buen padre y he pecado. Yo tengo que ser un buen esposo y he pecado. Y yo tengo que ser una buena persona y he pecado. Entonces, ¿cómo me podré unir a Dios? Si aquí en la parábola del buen samaritano está diciendo que el escriba le dijo Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el escriba le contestó, él le contestó diciendo amarás tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. y le dijo Jesús, ponla por obra y llegarás a ser salvo. Pero él lo quiso poner a prueba y le dijo ¿y quién es el samaritano? ¿y quién es el prójimo? ¿sí? Recordando anteriormente ya habíamos dicho ¿sí? Otra vez lo vuelvo a repetir aquí dice que se acerque en números 3.6 haz que se acerque la tribu de Levi y preséntalos ante el sacerdote Aarón para que le asistan. Entonces la función del sacerdocio otra vez es interceder ante Dios por el pueblo. Pero ya tiene muchas funciones entonces llama a los levitas consagrarlos a los santos apártalos de la gente normal para que ministren el templo ¿sí? Y cumplan dice las obligaciones para con él y con las obligaciones para con toda la congregación delante de David ante el tabernáculo temporal para llevar a cabo el servicio del tabernáculo tabernáculo temporal no el santísimo el santo de los santos solamente los sacerdotes. Por consiguiente los sacerdotes están consagrados los levitas deben de estar consagrados para asistir al al tabernáculo temporal entonces viene el escriba que conoce la ley y le dice a Jesús ¿qué haré para ganar la vida eterna? Amarás a Dios y amarás a tu propio y todavía lo pone a prueba y es mi propio entonces toda la gente dice mi papá mi mamá mi hermano hasta ahí se cerró su lista no hay nadie más en ellos es un mundo es todo eso ese es un mundo y ahí viene la pregunta otra vez ¿cuál es el deber y la obligación? mi obligación como padre es mi familia mis hijos mi esposa mi madre si y si no cumplo de todas maneras debo de cumplir de alguna de otra forma si he fallado bueno he fallado pero tengo que cumplir si yo soy responsable de eso ahora ¿cuál es el deber? aquí lo está diciendo Dios si amarás a Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con toda tu mente amamos a Dios de esa manera tenemos la capacidad de amar a Dios es mentira porque dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces nosotros nos amamos y amamos a nuestra familia la cuidamos la protegemos pero estamos como el levita y como el sacerdote ciegos por eso aquí la parábola del buen samaritano como ya les dije los samaritanos eran judíos Israel se esparció a Samaria y ellos se mezclaron con la gente de ella y de ahí salió los samaritanos una mezcla entre judíos y de la raza que no son judíos los judíos los odiaban porque decían por ustedes nos hicieron pecar Dios enojó con nosotros por ustedes Jesús viene al encuentro de los judíos a llevar la ley a los judíos a unirse porque conocen la ley y aquí el escriba la conoce no está hablando con cualquiera el escriba conoce la ley y lo pone a prueba y le pone así pero él pretendiendo justificarse a sí mismo le dijo ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo cierto varón descendía de Jerusalén a Jerico cuando repitieron contra él unos salteadores fíjense recordemos que aquí hay dos situaciones si esa persona dice aquí cierto varón descendía de Jerusalén tiene dos funciones o vive en Jerusalén si vive en Jerusalén es porque quiere estar cerca del templo de Dios y porque conoce la ley si no es de Jerusalén pero es judío ¿sí? usualmente los judíos eran los que vivían en Jerusalén porque es el pueblo de Dios si no es judío natal que sea natal de ahí de Jerusalén las leyes y las fiestas que se conmemoraban a a Yahvé era que llamaban a todo el pueblo y tenían que ir en ciertas fechas a conmemorar en Jerusalén la Pascua los panes sin levadura la fiesta de las trompetas la fiesta de los tabernáculos todo eso tenían que ir desde sus lugares donde vivían tenían que ir al encuentro al templo de Dios a dar gracias ¿sí? a dar sacrificios de paz a dar sacrificios de culpa de pecados para que el sacerdote los limpiera de sus pecados entonces si esta persona no vivía de ahí si vivía conocía la ley conocía a Dios simplemente ¿sí? y si no vivía de ahí y bajaba de Jerusalén a Jerico quiere decir que mucha gente ya había ido a ofrecer sacrificios y ese era el camino entonces imagínense voy a la iglesia voy a ofrecer a Dios y en el camino me encuentro a alguien y dice aquí cierto varón descendía de Jerusalén a Jerico cuando arremetieron contra él unos salteadores que luego de despojarlo y golpearlo se fueron dejándolo casi muerto ¿por qué estaban los salteadores ahí? porque saben que la gente va y tiene bienes si tiene que regresar a su casa tiene que tener algo porque si no no llega a su lugar los lugares eran algo retirados entonces tenían que ir en caravana tenían que ir en esto o tenían que caminar muchas horas entonces tenían que tener lo suficiente para llegar a su lugar igual cuando entraban a Jerusalén era lo mismo pero si entraban en Jerusalén podrían tener más problema porque tenían que primero dejarlos que adoraran y después ya los agarraban acá cuando venían sueltos entonces digo bueno se les acercaron lo asaltaron y no nada más con eso sino todavía casi le quitaron la vida entonces dice y sucedió que descendiendo cierto sacerdote por el mismo camino no otro camino el mismo camino y está hablando de un sacerdote al verlo pasó de largo se lo está explicando al que conoce la ley fíjense no se lo está explicando alguien que no conoce la ley y el que conoce la ley le va a contestar quien es el prójimo si nosotros no conocemos la ley bueno es que no la conocía y me justifico pero aquí esta persona que se escriba él hace las escrituras transcribe lo que las leyes de igual modo vino un levita y llegó a ese mismo lugar y al verlo pasó de largo entonces mi pregunta es esta el sacerdote está consagrado a Dios el levita también los dos están consagrados al templo y le sirven a Dios no le sirven a alguien más le sirven a Dios como es posible que viera una persona caída casi muerta que la acaban de saltar y no hace nada la gente confunde si dice por eso no creo en los sacerdotes la gente actual por eso no creo en los sacerdotes porque son los levitas porque son los sacerdotes de allá eso es mentira antes de la predicación de Jesús vino Juan el Bautista ¿si? a predicar 30 años posteriores creció junto con él bueno en el templo ¿si? en el tabernáculo ¿quién era el sacerdote de los israelitas? ¿si? no de Jerusalén de los israelitas ¿quién era el sacerdote? su padre Zacarías su padre ejercía el sacerdocio ¿si? por eso es que había los sacerdotes israelitas que creían en juda y los otros recuerden que con Salomón los pueblos se dividieron las doce tribus se dividieron ¿si? entonces había sacerdotes acá había sacerdotes acá y él está poniendo a prueba entonces pasó el levita el que sirve al templo y está en medio del templo y pasó el sacerdote los dos son ungidos y no hicieron nada ¿si? de igual modo vino un levita y llegó al mismo lugar y al verlo pasó de lado pero cierto samaritano ¿si? que iba de viaje llegó a donde él estaba fíjese llegó a donde él estaba iba de viaje si tu padre tiene la mitad de sangre judía ¿qué te enseña tu padre? a Dios y te dice yo pequeño o si es tu madre lo que sea yo pequeño solamente el padre porque de ahí viene la descendencia dijo yo pequeño porque conocí a tu mamá y yo no me tenía que casar con alguien de Samaria yo tenía que casarme con una judía tú naciste pero aún así ve ve a darle gracias a Dios si entonces dice el que iba de viaje llegó a donde él estaba y al verlo sintió compasión por él ¿por quién? ¿por su familiar? ¿por el levita? ¿por el sacerdote? ¿por su mamá? ¿por su papá? ¿por su amigo? no no él no fue a cuestionar quién era él no fue a buscar esa persona quién era si era sacerdote si era levita si era judío el que lo odia porque esos tres los levitas los sacerdotes y los leviticos lo odiaban a ellos odiaban esa raza ellos lo odiaban él no fue a un busca de saber si era persona buena y se lo hicieron porque era buena porque era mala él no sabía él simplemente fue lo vio se compadeció no está pidiendo referencias no está justificando nada no está diciendo porque es borracho no está diciendo porque estaba drogado no está diciendo porque es pecador nada no está juzgando lo mismo que vio el sacerdote lo mismo que vio el levítico lo mismo él vio pero ninguno de los dos primeros sintió compasión solo él y la compasión es un don que Dios da y Dios por eso dice si aquí lo dice fíjense lo que dice aquí lo dice aquí en Santiago dice si algunos de ustedes se encuentran aflicción que hagan oración y si se encuentran alegre que canten salmos Santiago 5.14 y si alguno de ustedes se encuentra enfermo que llame a los que ministran en la congregación y que ore por él ungiendolo con aceite por el nombre del Señor dice 5.15 y la oración de fe sanará al enfermo y nuestro Señor lo restaurará y si ha cometido pecados le serán perdonados ajá luego dice Santiago 5.16 fíjense lo que dice confiesen sus transgresiones unos a otros oren unos por otros para que sean restaurados pero fíjense más adelante porque es grande el poder de la oración que un justo hace vamos a decir el samaritano va rumbo al templo de regreso al final del día a darle gracias a Dios el levitico también porque es su función y el sacerdote también y elevan su oración a Dios a quien escuchará Dios al justo si confiesen sus transgresiones unos a otros oren unos por otros para que sean restaurados porque es grande el poder de la oración que un justo hace la oración es fuerza la oración es alimento y proclamar el evangelio que reaviva que sana ¿sí? ¿por qué? porque estás confesando la verdad estás manifestando la ley de Dios y dice aquí pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y al verlo sintió compasión por él no toda la gente tiene compasión no toda la gente conoce el poder de Dios y no todos aunque oren son escuchados ¿por qué no cegamos? es que mi compasión está limitada a mi papá a mi mamá a mi hermano a mis amigos hasta ahí lo demás no porque me cuesta es mi dinero es mi vida y yo decir samaritano a pesar de que era odiado no lo quieren es rechazado tuvo compasión y no fue y le preguntó a ver ¿en qué te ayudo? ¿cómo te puedo ayudar pero cómo me lo vas a pagar? ¿se dan cuenta? y esto viene a unirnos en el tema de ayer que viene siendo el séptimo día ¿sí? que Dios santificó el séptimo día y lo consagró y lo bendijo pero después hay una lectura que dice le dice a Israel le dice a Moisés di a los pueblos a los pueblos de Israel y consagren este día ¿y cómo vamos a consagrar ese día? así como estuvo el evangelio de ayer con Jesús hijo ¿por qué nos has abandonado? madre yo tengo que estar en la casa de mi padre en la casa de oración esa es mi función ¿y qué día era? sábado yo no estoy perdido fui a hacer lo que el padre me llamó ¿qué día? el sábado para consagrar a Dios lo que yo quiero entonces dice y acercándosele le vendó sus heridas fíjense no está haciéndole preguntas no está diciendo pero le dice le vendó sus heridas y les aplicó vino y así ajá y lo puso en su asno lo llevó un mesón miren un asno no es un caballo un asno es para la gente que no tiene recursos un caballo es un caballo legítimo más caro y todo bueno este tenía ni burrito ni caballo uno mezclado ¿en qué entró Jesús? ¿en Jerusalén? un asno en un asno en un asno demostrando cómo somos elegidos a los que nosotros despreciamos a los que están mezclados que nosotros despreciamos Dios les concede el corazón y dice vino le aplicó aceite y lo puso en su asno lo llevó en un mesón y le brindó atención a la mañana siguiente sacó dos tenarios y entregándolos al mesonero le dijo atiéndelo y si gastas algo más no le dijo bueno hasta aquí ahí la vemos adiós y aquí viene otro del evangelio si tu hermano viene contigo o alguien viene contigo y viene dice ¿por qué me diste de comer? ¿por qué me diste de beber? ¿por qué me vestes? pero si alguien viene desnudo a ti y tiene hambre y lo cobijas y le das de comer y lo sacas a la calle estás haciendo nada esta persona no lo conoce esta persona no sabe de él esta persona no lo va a dejar a medias a medio morir a medio sanar no lo puede dejar porque conoce la ley dice a la mañana siguiente sacó dos tenarios ahora ustedes creen que era cómodo para él gastar el dinero de su casa gastar el dinero de su esposa de sus hijos pero era su obligación era su deber ahí viene la palabra deber la obligación mía mi hijo mi familia pero mi deber ante Dios ¿cuál es? la ley cumplir la ley ese es mi deber ¿qué estoy haciendo aquí? tengo trabajo tengo compromisos pero tengo que hacer el deber de Dios llevar el evangelio ¿sí? y dice atendiéndolo y si gastas algo más te lo pagaré cuando regrese no lo va a dejar con deudas no lo va a dejar en el hospital lo atiende y sale y debe la media miles no lo va a dejar sin comer no lo va a dejar desamparado ni desnudo tampoco encerro ¿quién pues de estos tres opinas tú que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores le dice al que sabe la ley porque aquí lo dice bien y aquí se levantó cierto escriba escriba quiere decir que sabe la ley nosotros no la sabemos pero él sí la sabe y dice para ponerlo a prueba el hijo maestro ¿qué podría hacer para heredar la vida eterna? él sí conoce la ley él no puede ser engañado le tienen que dar una respuesta exacta porque si no va a contradecir y decir señor tú me estás engañando Jesús le puso el ejemplo de las tres personas no nombró cualquiera está el sacerdote está el levítico luego vino el samaritano el que ustedes odian porque la ley lo dice ningún judío se juntará con otro fuera de la raza ni traerá otros dioses pero él sí se juntó sus padres sí se juntaron ¿sí? sus padres sí o sea él no es judío él es hijo de judío con un samaritano él es el producto ¿en qué iba? ¿en qué lo subió él? en un asno no en un caballo porque no tenía sus condiciones eran más humildes ¿y qué le dijo? le dice así dice ¿quién pues de estos tres opinas tú que fue el prójimo? aquel que cayó en las manos de los salteadores él le dijo el que tuvo compasión de Jesús le dijo ve tú y es también lo mismo la ley es dura por eso dice el que me quiera seguir tendrá que dejar esposa hijos familiares y todo si ellos interceden en Dios muchas veces hacer el bien nos trae problemas y nosotros como padres tenemos que hacer entender tenemos que seguir la ley como familia porque estamos unidos porque Dios dice ya no son solos ya no son marido y mujer sino son una sola carne y nosotros tenemos que hacer entender a nuestra familia y la compasión la compasión es lo que nos dará la vida eterna nada más no hay otra cosa no hay otra forma de pagarles si no hay otra forma de agradecerle a Dios de alguna manera por eso dice Jesús deja todo y sígueme y le dice Señor pero deja solo irme a despedir de mi familia y todo dice no el que no está listo agarrando el arabo con los toros y dice lo suelto tantito me regreso se lo llevan los toros dice no no me sirve tú no estás listo entonces lo único que pido es ese tiempo ese tiempo el tiempo de Dios lo consagró y mi tiempo que tenga disponible para Dios lo voy a hacer y lo tengo que hacer de todo corazón porque es una deuda que yo tengo con Dios yo lo ofendí yo lo critiqué yo lo humillé yo transgredí su ley ajá yo lo negué si Pedro lo negó tres veces yo lo negué más veces yo no soy un buen padre yo no soy un buen hijo yo no soy un buen esposo y quiero que Dios me dé un nuevo corazón quiero que me dé una nueva oportunidad amo a mi familia amo a mis hijos y quiero cuidarlos y protegerlos y solamente con Dios puedo hacer solo como hombre no lo voy a poder hacer solo si Dios me lo permite por eso dice confesaré mis pecados y tú perdonaste mi culpa si por eso es bien importante que entendamos que la compasión es no lo que tú tienes ni lo que te sobra compasión es dar en el momento en que se necesita nada es casualidad ni nada sucede porque la ley como te lo dije te van a poner a prueba allá tú si lo quieres hacer seguir la ley o seguir tus propios consejos mi familia y mi mamá no se van a morir por un mes por dos meses que yo lo restrinja tal vez años que no tengo casa que no tengo esto que no tengo aquello que no tengo tal vez años pero si la ley me pide eso ¿qué debo de hacer? ¿sí? entonces somos muchos los llamados pero pocos los elegimos y quisiera que Dios me diera esa oportunidad quisiera que Dios me brindara esa oportunidad es difícil pero se puede alcanzar no es imposible si abrimos nuestro corazón y por eso en el en el evangelio dice señor dame un nuevo corazón un corazón quítame este corazón de 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 piedra y dame un corazón de carne un corazón que sienta y que de nada sirve que nosotros actuemos bien hagamos bien que tratemos por eso dice el señor corríjanos hay del flojo y no se interesa por las cosas propias o sea tenemos que estar en todo tenemos que estar abiertos a todo tenemos que estar disponibles y más con nuestras cosas dios no nos pide vivir ahí dios nos pide más de eso por eso viene el deber y la obligación mi obligación mi familia mi deber con dios cuáles es este esa es la verdadera historia de la parábola si del buen samaritan ahí está la respuesta los consagrados los que van a la iglesia los que van a o sea no la iglesia en aquel tiempo al templo los que asistían pero recuerden Israel se dividió así como estamos nosotros unos lo honran y otros tratan de honrarlo similarmente unos siguen su ley y otros la siguen a medias los dos tratan de decir que llevan la ley pero Jesucristo los pone a prueba y Jesucristo nos llama ustedes no son israelitas ustedes no son el pueblo de dios si por eso dijo en éxodo 19 6 ajá se lo voy a volver a repetir y con eso cerramos si es cuando salieron de egipto si éxodo 19 6 pero se lo voy a leer otra vez desde un poquito más atrás desde el 19 confirmación del pacto de Yahvé confirmación del pacto de Yahvé al tercer mes después de que salí de la salida de los hijos de Israel de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sin al tercer mes estamos hablando marzo abril y mayo estamos en mayo casi y habiendo partido de Rodin llegaron al desierto de Sinaí acamparon en el desierto frente al monte ahí acampó Israel entonces subió Moisés hasta Dios y Dios lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios también como los tomé a ustedes como sobre alas de águila para traerlos hacia mí ahora si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto serán mis amados recuerden Jesucristo al rico le dijo conoces la ley la lleva así volteó Jesús y lo amó a Lázaro sintió compasión porque lo amaba y lo resucitó y a Juan lo amó salió con tres personas y aquí dice Dios los amaré sobre todo dice serán mis amados sobre todo los pueblos de la tierra porque mía es la tierra y ustedes serán para mí un reino dice y ustedes serán para mí un reino sacerdotes y un pueblo santo eso es a lo que llama Dios un reino de sacerdotes y un pueblo santo entonces cuando Israel no escuchó y nos llama a los gentiles nosotros como los samaritanos nos llama a compartir a través de Jesucristo de estos dones nos llama al sacerdocio la santidad estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel entonces ¿cómo vamos a ser santos? ¿o cómo vamos a poder llegar a buscar tantito? cuando abramos nuestros ojos cuando sintamos compasión del verdadero prójimo el verdadero prójimo no es mi mamá mi papá mi hermano mi familia el prójimo es aquel que no es nada mío y aquel que necesita mucho y no lo vas a dejar a medias ni desnudo ni descobijado ni con hambre él es el que puede ganar la vida ok los dejo aquí que Dios los bendiga y nos vamos a la iglesia sí a darle gracias a Dios que Dios los bendiga tengan un buen día un buen fin de semana y les pido un like estamos en busca de la verdad y seguiremos haciendo videos los fines de semana en el día sábado sí vamos a estar transmitiendo cuando no puedan usualmente van a estar transmitiéndose todo el día para que estén en la comodidad de sus casas estamos haciendo un grupo para que se pueda compartir en más lugares les pido su asistencia y les pido este light para que nos motivemos a seguir más adelante gracias que Dios los bendiga Jorge Carrasco es familia bye